¡Estás en Conexión W! ¡Conexión W! ¡Continuamos! Estamos aquí en la Universidad de Anahuac otra vez. ¿Sabían que la Anahuac del Sur recibió en 2007 el reconocimiento de excelencia académica de la SEP, aval de calidad que la sitúa entre las mejores instituciones de educación superior del país? Y es un buen lugar para seguir platicando este tema. A ver, entonces tú dime Pamela, ¿qué tanto sabemos de anticonceptivos? ¿De qué tipos hay? Según yo se dividen en dos, o sea, unos son para prevenir el embarazo y el otro para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y pues condón, este, claro, parches, pastillas anticonceptivas, dios, hay como muchísimos tipos. ¿Se les ocurre alguno otro a ustedes? Pues mira, la realidad es que hay unos que son barreras mecánicas que hacen esta barrera para que no te embaraces y pueden prevenir contra enfermedades algunos. ¿Como cuáles? Como el condón, por ejemplo. El condón te previene contra algunas enfermedades, no contra todas. El virus del papiloma humano, por ejemplo. Te previene algunas partes del cuerpo, pero es con contacto de piel. Y al tener contacto de piel y mucosas, pues te puedes enfermar las partes que no están protegidas por el condón. ¿Sabían que use condón no estoy protegida de todas las enfermedades? No. ¿Y qué otro tipo hay? ¿Qué estás diciendo? Hay otros hormonales, por ejemplo, que ¿qué hacen? Modifican la química del cuerpo para que el óvulo y el espermatozoide no se unan. Y tiene otros mecanismos que suceden más adelante por si ese falla y te llegas a embaracer. ¿Y ya? ¿Son los dos tipos? Principalmente. Ok, perfecto. ¿Y crees que son 100% seguros, Emanuel? ¿Cuáles son 100% seguros? No creo. Fíjate que, o sea, estaba yo leyendo apenas un artículo muy interesante porque decía que las personas, el 80% de los embarazos no deseados, pues no son de gente que no usara anticonceptivos, sino de gente que usó anticonceptivo y falló. Claro. ¿Y falló? Falló el anticonceptivo, entonces quedó la mujer embarazada y no por ignorancia, no porque no supieran de educación sexual o de qué anticonceptivo usar, sino porque se confiaron y quizás lo usaron mal, lo usaron bien, pero a final de cuentas, pues el anticonceptivo no es 100% seguro desde mi punto de vista. Ok. Y para las enfermedades venerias, pues menos, yo creo. Ok. Pablo, ¿crees que nosotros jóvenes en general tenemos una buena educación acerca de esto? Porque digo, estamos hablando de que ha habido muchos embarazos no deseados, ¿no, Telma? ¿Tú sabes más o menos las estadísticas? No, no lo sé, Pablo, lo siento, pero no se los da. ¿Crees que sí estamos preparados para...? Yo creo que el joven, o sea, dice, yo cómo quiero prepararme para esto, y tú dices que el condón no está de moda, y la verdad yo creo que no busca mucha información o no está muy informado de esto, entonces yo creo que sí falta un poco de cultura. Creo que ese es el problema, que no tenemos información. ¿Qué decimos? El condón es lo más barato, que sí lo es, es lo más sencillo. Pero no es cierto, porque ¿cuánto te cuesta una caja con tres condones? 80 pesos. Y te dura para tres, ¿no? Y entonces, y una cajita de pastillas te cuesta 200 pesos, te dura para todo el mes. Perdón que regrese un poco el tema, pero yo partiendo de lo de la información, yo creo que hay muchísima información, o sea, yo creo que hoy en día es un tema... Entonces, ¿por qué el dato que nos acabas de dar? Porque la gente es muy responsable y es más fácil echarle la culpa a decir, yo, a ver, si tú te tomas, tú vas ahorita con un ginecólogo y estoy 100% segura, y le dices, oye, las pastillas anticonceptivas, los parches, el aro, etcétera, que son las que acaba de decir, que son las que son hormonales y te cambian el ciclo y demás. Si tú te lo tomas a la hora que te lo tienes que tomar, los días que te lo tienes que tomar, es un 99.9 seguro que no te vas a embarazar. En cuestiones de enfermedades ya es punto y aparte. Pero yo creo que parte mucho de la responsabilidad. La gente es muy dada a echarle la culpa a la medicina. La gente no va al médico, sino que es tu amiga la que te recomienda unas pastillas que le dijeron. Claro. ¿Y por qué no van al médico? Porque les da flojera, porque van a pagar, o les da pena. Pero ese es el problema, porque después las pastillas generan otras cosas. Si tú te empiezas a tomar una pastilla que no te está recomendando un doctor, luego alcances. Todos tenemos organismos diferentes. Cada organismo es diferente y no todos los hormonales son adecuados para todas las personas. ¿Qué vas a decir, Manuel? Que ese 99.9%, la verdad es que ¿de dónde sale? O sea, si estamos viendo estas cifras, son 100 mujeres en las que se prueban las hormonas. No, habría que ver cómo se embarazaron. O sea, porque yo tengo una amiga también que tomó pastillas, la prima de una amiga que tomó pastillas. La prima de una amiga. Y cambió, porque ya no le gustaban las pastillas, le dio flojera y se puso parche. Entonces, ¿qué hizo? Hició una reacción, alteró y ahorita está embarazada y tiene una bebé de cuatro años. Claro que si tú haces esas encuestas y ves por qué verdaderamente pasó, te puedo asegurar que es porque es gente sin responsabilidad. Sí, claro, porque obviamente sumando resultados, sacando promedios, pues los números son muy engañosos, la verdad. Entonces aquí estamos hablando también de una responsabilidad. Sí, claro, totalmente. ¿Qué tanto vale la pena, a ver, Daniela, tú dime, ¿qué tanto vale la pena hacerle caso a los impulsos? Creo que si vas a tener un impulso, hazlo responsablemente, digo, si sabes que es... Pero si es un impulso, a veces te bloquea un poco, ¿no? Claro, pero si tú sabes que eres una persona impulsiva, bueno, cuídate, Manu. ¿Pero quién es impulsivo? En ese momento, ¿quién es impulsivo? Todos somos impulsivos. Hay algunas personas que se aguantan y dicen no, en otro momento. Hay otras que no y para eso, ok, hablando solamente del embarazo, existe la pastilla del día siguiente. Y la verdad yo creo que en estas épocas el que se embaraza es porque quiere, o sea, porque hay mil metros y de todo tipo. ¿Estás de acuerdo, Manuel, con eso que está diciendo? Creo, fíjate que sí me ha tocado, ahorita ya no sé si es por la edad o por qué, pero ya tengo amigas que ya van para el segundo hijo, ¿no? Y son niñas que desde que íbamos en la secundaria a lo mejor, pues me tocó enterarme ahora sí que ya habían iniciado una vida sexualmente activa y yo creo que con tantos años de práctica, si lo podemos llamar así, no creo tan fácilmente que fuera un descuido, una negligencia. Yo tampoco. Pero, este, sino que estas cosas, pues es que fallan, la medicina no es certera siempre. Y al final, la vida es un misterio, Pablo. Al final, ese punto uno existe. Y al final siempre está la señora que se ligó las trompas de falopio y que no se y se embarazó. El que se hizo la vasectomía y se embarazó. La que se puso el parche, usó condón y, ¿qué crees? Se embarazó. Pero yo creo que también los impulsos parten mucho de tu forma de pensar y de tus valores y de tu opinión. Pero a ver, ¿un impulso tiene algo que ver con tus valores? ¿Quieres decir, Pablo? O sea, yo sí conozco casos que no querían tener hijos y en un caso les ganó y se casaron y en otro caso se quedó soltera y así, ¿no? Pero, o sea, como tú dices de que ya hay todos los métodos para controlar esto, yo no pensaría eso. Es que yo pienso que sí, porque hay desde la pastilla. Oigan, oigan, si quieren, ahorita seguimos platicando de esto. Vamos a corte y ahorita regresamos. Más en Conexión W. Regresamos. Regresamos.